¡Chumba! Cuando contigo una chica, yo la llevo donde quiera Cuando contigo una chica, me la llevo a la costera ¡Jumba! 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 ¡Oiga señorita! ¡A la orden! ¡La llevo! ¡No, gracias! ¡Esto es tan maldito de Tomperón! ¡Jumba! ¡Jumba! Mira nomás, quien te viera Ya llegó Ya está ahí ¡Ella! ¡Esto dice huepa! ¡Jumba! ¡Jumba! ¡El viejo de Tomperón! ¡Ese viejo tiene buena! ¡El viejo de Tomperón! ¡Para conseguir mujeres! ¡El viejo de Tomperón! ¡Era que tiene segredo! ¡El viejo de Tomperón! ¡Ese viejo sí la mueve! ¡Jajay! Voy a comer por el Tomperón Con Tomperón en galón Voy a hacerle la competencia ¡Jumba! 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 El viejo y nunca me tiene apañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, me tiene apañada con el pipí Ya para toda la comunidad, hey Lo que pasó es que una gota de agua se unió Y una piedra se unió difícil Y este viejo tiene su ganito y cada vez que pasa es que soy conmigo Más de largo, te regresa Si me encuentras parada en la puerta me aviento el pirojo y me toca el pito Más de largo, te regresa Si me encuentras parada en la puerta me aviento el pirojo y me toca el pito Y se gana del pito que el coche te quito y me toca el pito Y se gana del pito que pase el pequito y me toca el pito Ya me tienes apañada con el viejo y nunca Que me tienes apañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, me tienes apañada con el pipí Y seguimos bailando huepa Arriba la chingona Arriba la chingona, arriba la chingona, arriba la chingona Ella quiere más, yo le doy más, vengate mamita, ven acá Ella quiere más, yo le doy más, vengate mamita, ven acá Ella quiere más, uh, ah, ella quiere más, uh, ah Ella quiere más, uh, ah, ella quiere más, uh, ah Esto va a la raza de Oaxaca, como lo gozo y le mueve, venga Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Chumbo de mami Camarón, caramelo Dime que te gusta mami Dime que te gusta bien sabrosa y dime que te gusta nena Lo que traigo es para niños, dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Ay mestrado, estás bailando, espero que te lo aprenda Cámara, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Dime que te gusta, bueno Como te baila dulce, de cocoy, muévete pa' que lo apruebe Y este lindo trae ser hermoso, sabroso Dime que te gusta, mami Dime que te gusta, nena Ay, de esta tierra tú estás bailando Que el pelo que te lo aprueba Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Este ritmo que ahora traigo, mami Este ritmo tan sabroso Este ritmo que ahora traigo, mami Este ritmo tan sabroso Y yo soy abusadora Vamos a otro lado Yo no quiero nada contigo Vamos a otro lado Yo no quiero nada contigo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Y ahora dicen que quiero volver contigo Y ahora dicen que quiero volver contigo Tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido Tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido Y yo no soy abusador Y yo no soy abusador Tú me dejaste, tú no me querías Tú me dejaste, tú no me querías Y yo sufriendo de noche y de día Y yo sufriendo de noche y de día ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste abusadora? ¿Qué hiciste? Yo te dije, ya no te quería Yo te dije, ya no te quería ¿Por qué no me grabas ni pa' las tortillas? ¿Por qué no me grabas ni pa' la marrucha? Gracias a Dios que me divertí Ay, como una sirvienta y tú me tenías a mí Todo el día chiqueje en la cocina Y nunca me sacaba de la esquina Yo no soy abusador, yo no soy abusador Yo no soy abusador, yo no soy ¿Quién será el abusador? Tú o yo, ¿quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo, ¿quién será? Ay, pero ¿quién será el abusador? Tú o yo, ¿quién será? ¿Quién será el abusador? Tú o yo, ¿qué será? Seguimos volando, seguimos gozando Muevela, y muevela, y muevela, y muevela Muevela, muevela, ay, 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 ay Muevela, y muevela, y juevesitos otra vez Muevela, y muevela, y muevela, y muevela Una música viva, esa buena seriente Yo me 배 doy socopitos calientes Ay, verde, narco y rojo, si no tengo ne个 teco Yo tengo... Con cebollitos, chilitos, piquín, oreganitos Cebollitas, y taquitos y chilítas Y una chera, estoy atorando por favor Y que venga la otra Y otra, y otra, y otra Y que venga la otra, otra, otra y otra Y el jueves y no va a trabajar el señor Por la culpa de los novios No Por la culpa de Maldo No Por la culpa de Eric No Y todo, y todo, y todo por el pozole 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 Y arriba la chingona Y los chingones Y después besitos otra vez Pozolito si va a ver Vamos a la pozole Y ya se pone buena la pozole Una música mía Esa buena se amiente Con ese pozole Y todo caliente Hay verde, blanco y rojo Si no te pones en yo teco Con cebollitos, chilitas, piquín, oligas, granitos Y quesitos y una chera Estoy atorando por favor Y que vengan las otras Otra y otra y otra Y que vengan las otras Otra y otra y otra Que suele si no va a trabajar el señor Por la culpa de Shael No Por la culpa de Juan No Por la culpa de Fray Garbona No Y todo, y todo, y todo por el pozole 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 Y todo por el pozole